Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia. Pregunta la diputada doña Soraya Rodríguez Ramos del Grupo Socialista. Señor ministro, ¿qué ha cumplido con los objetivos que se ha propuesto usted al frente de su departamento? Gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, presidente. Señoría, pues mañana, hace un año que comparecí en la Comisión de Justicia de esta Cámara para exponer el plan de actuación durante un año y creo que razonablemente hemos cumplido con los proyectos que teníamos. Desarrollar proyectos legislativos, mantener diálogo y consenso con los profesionales y en eso hemos estado trabajando durante este año y creo que con un balance razonablemente satisfactorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Pues, señor ministro, para celebrar esto del año, hoy tiene usted a cuatro asociaciones de jueces y fiscales, a la fiscal general del Estado, nombrada por su gobierno, en el que le están pidiendo que no ponga en marcha una reforma a la ley de enjuiciamiento criminal porque de hacerlo lo que se hace es favorecer la impunidad de los delitos de corrupción, de las grandes tramas de corrupción, que con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal de su gobierno no se podrían instruir y conocer causas como la Gürtel, los papeles de Bárcenas o la de Rato. Eso es lo que le están diciendo hoy los fiscales. No ponga esa cara que se lo han dicho de forma clara. Y la fiscal general del Estado ha dicho que trabajará para que la impunidad que su gobierno provoca no se produzca. No es la primera vez que se lo dicen. Se lo dijimos en este Congreso con la reforma del Código Penal, donde ustedes favorecían también la impunidad de determinados delitos de corrupción, bajando penas a los delitos de malversación y cohecho. Lo corregimos otros grupos parlamentarios. O que la financiación ilegal de su partido, mientras conocíamos la suya, la del PP, con los papeles de Bárcenas, solamente se vaya a la cárcel si se dona de forma ilegal por encima de 500.000 euros. Ninguna de las donaciones que se ha hecho de forma ilegal a su partido superaban esa cantidad. Todo eso, señor ministro, mientras en su Código, el que ha aprobado en este año, estaban criminalizando el conflicto social, criminalizando derechos de reunión, de expresión, de manifestación e imponiendo, eso sí, para los delitos ordinarios, un incremento punitivo con la instauración de la cadena perpetua. ¿Es usted consciente, señor ministro, que su nombre y el de Rajoy aparecerán en los libros de tratado de derecho penal junto al nombre del dictador Primo de Rivera? Dirán los libros, en 1928 se abolió la pena perpetua y en 2015 el gobierno de Rajoy la restauró. ¿Es usted consciente de todo esto, de esta gestión, de una gestión que durante estos cuatro años ha hecho tres cosas? Ha debilitado la justicia como servicio público, la ha privatizado siempre que ha podido y la ha instrumentalizado de forma burda a favor de intereses y objetivos políticos de su gobierno, en este caso, la impunidad de los delitos de corrupción de un gobierno abrazado. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, presidente. Señoría, solo desde la ignorancia o desde la mala fe se puede decir que la ley de juicio criminal promueve la impunidad. Léase el artículo 324.8 que dice que el mero transcurso del tiempo no llevará nunca consigo el archivo de las... Pues solamente desde la ignorancia o desde la mala fe se puede alcanzar esa conclusión, señoría. Señora Rodríguez, no es su turno. Y solo desde la ignorancia o desde la mala fe se puede decir que las medidas que ha adoptado este gobierno no son las más intensas en la lucha contra la corrupción. La ley de transparencia, la reforma del código penal, la ley de financiación de partidos políticos, el estatuto de alto cargo, algo que, por cierto, no hizo el gobierno anterior y tuvo tiempo. Tuvo tiempo para hacerlo ahora que ustedes se apuntan con tanta firmeza a ese discurso. Tiempo tuvieron de hacer las reformas que no han hecho y que no han querido ni siquiera apoyar en esta Cámara y en esta legislatura. Que una persona que sabe de derecho, como me consta su señoría, hable de la cadena perpetua, otra vez más demuestra o ignorancia o mala fe. La prisión permanente revisable no tiene nada que ver, como usted bien sabe, señoría, con la cadena perpetua. Y en todo caso, como se apoyan los servicios públicos, es dotándoles de medios, dotándoles de financiación suficiente. Nosotros hemos creado 382 plazas de jueces el pasado mes de octubre, 66 plazas de fiscales, 4.000 plazas de funcionarios convocadas, un presupuesto de año 16 que incrementa el 7,23% el presupuesto de justicia. O sea, que se hacen las cosas dotando de medios y no simplemente haciendo discursos. Por lo tanto, señoría, yo les recomiendo, hemos aprobado, han aprobado sus señorías, 14 leyes en los últimos 12 meses. Cuesta leerlas, seguramente, pero un poquito más de estudio, un poquito más de rigor, y entonces podremos debatir con contenidos lo que las reformas traen consigo, que son una justicia más ágil, una justicia cercana al ciudadano. Y fíjese, curiosamente, cómo los profesionales las están valorando y las están apreciando. Yo entiendo que ustedes tengan que criticarlo todo, ustedes tengan que negarle al Gobierno todas las reformas efectuadas. Si usted sale a la calle y habla con abogados, con procuradores, con jueces, con fiscales, con notarios, con registradores, seguramente apreciará lo que están diciendo, que están valorando las medidas adoptadas. Seguramente, que estemos llegando a un proceso preelectoral, trae consigo que haya que negarle todo al Gobierno. Pero, seguramente, también, el tiempo, como usted muy bien ha dicho, reconocerá cuáles han sido las reformas que se han adoptado. Muchas gracias, señor ministro.